Y como grita la trompeta Cuando yo supe que de tres avanzaba yo en el puente los que hicimos De un calor En la tarde tan ternas por la verde salboleda me robaste el corazón Luego vino tiempo de aguas yo no supe donde andabas y todito se acabó Para como de mi suerte fue que siendo la corriente ya tan fuerte se rompió El puente roto me llamó Dios A tu cariño me cerramó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Como grita la trompeta de Bradley Ahora con el puente roto abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Y se lo voy a decir Para que se les quede muy bien Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El puente roto me llamó Dios Y te acuerdas de mi amor A tu cariño me cerramó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora con el puente roto Ahora con el puente roto abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Y se va a gritar ¡Eso! ¡No me diga más! ¡Epa, buena! ¡Epa, buena! El vestido y corriendo fui a buscarte Y con la emoción de la sorpresa que iba a darte Sentí morirme cuando ya no te encontré ¿Qué es que no fui? Pues mientras yo luchaba para darte todo Urlando de tu hacías las cosas a tu modo Haciendo a un lado lo que un día te ofrecí ¿Y para qué? Si desde cuanto tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto y el vestido lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado en su mano va a ser ¡Epa! Y para qué Si desde cuanto tú ya estás en otros brazos Y al ver que toda mi aventura fue un fracaso Sé que mi llanto y el vestido lo tiré ¿Y para qué? Me quedo aquí todo perdido y destrozado Hoy se repite el regreso de este alambrado Que por confiado su mano va a ser después ¡Nombrado! ¡Nombrado! Tienes razón Tienes razón Tú no debí imaginar que fueras mía Tienes razón Tú me dijiste que en verdad no me querías Percéte con la gran fuerza de mi fe Pero yo te amaba y no te quería perder Ni fracasé Pues ignoraste mi sentir Y así mataste la ilusión de mi existir Tienes razón Tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor Que ya me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me caiga Cualquier lugar para mirar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy Me marcho lejos de una vez Donde no pueda molestarte Ya después Me dejé Me dejé Con la gran fuerza de mi fe Pues yo te amaba y no te quería perder Ni fracasé Pues ignoraste mi sentir Y así mataste la ilusión de mi existir Tienes razón Tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor Que ya me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me caigo a cualquier lugar para mirar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy Me marcho lejos de una vez Que no pueda molestarte Ya después Tiene razón ¡Vaya! 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 Salud para Mejía, Manta Nico, la güerita Pero amigos Aprovechen que ya con esto nos vamos a despedir Nunca que llegas a ingrata Me muera, la traición no querrá Que la traición que me hiciste No se quita como quiera Recuerda que me mataste Una pasión verdadera Me tienes todos los cariños ¿Por qué no me los presentas? Dirás que si es hombrecito Arreglaremos tu cuenta Para que viva Te hagan conmigo y aprendan Toque el amor, esa fuerza Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me haces más Parando puertas Que no soy perro de más Puedes tener tres o cuatro Para que goben la vida No me haces más No me haces más Pero para Kelly Valvicente Huepa, huepa Chingún el concierto dice Buenísima onda Pero para Kelly Arisa Para Marlene Hernández Para Anasési Domínguez Para Niva Chay Para Wilmer Renón Para Luis Ipaga Y Anza Juan sacan de fe Huepa, huepa Pero no olvides Y grata Que fuiste en la preferida Y que yo soy Y que yo soy Y que yo soy A los borrachitos A los borrachitos, a los ángeles Para Chaparro, para Jesús Para el Tortuga, para el Peo Para Concho De esos que nunca se olvidan Y se va a gritar Y se va a gritar Huepa, huepa Un Bradley Ya con eso nos estamos despidiendo Ya con eso nos vamos No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que no te preocupes por mí No te preocupes por mí, no te preocupes por mí Cuando me sentí morir Creo que no escucho No te preocupes por mí lo vi No te preocupes por mí, no te preocupes por ti No te preocupes por mí, no te preocupes por mi amor Alhanzame más, lo que hacha en la cabeza Y yo prefiero reír, que morir merece tristeza Si es un bicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Si que no estás aquí, tu paleta quien me entretenga No te preocupes por a mí, y haz lo que más te ofreca Cuando hay buen abuelo, tal mi señor, en el café no se interesa Tú es el alhanzame más, lo que hacha en la cabeza Y yo prefiero reír, que morir merece tristeza Gracias, gracias Chotacá, se despide su grupo grande Toto en clase, bendiciones, producciones corona, bendiciones también Buenísima onda, gracias Renacer 95 Y como grita la trompeta Cuando yo supe que vete, avanzaba yo en el puente Que los que hicimos de un piano